Somos la familia Marroquín-Bielman. Nosotros somos un testimonio del mensaje de Jesucristo por medio de la radio. Yo solo únicamente le agradezco a la radio que llegó a nuestra vida y nos cambió. Hace aproximadamente tres años y medio, a raíz de un accidente que tuvo mi hijo, que hoy tiene 23 años, nosotros empezamos a sentir una gran necesidad espiritual, sobre todo como padres, de buscar a Dios. Y no cabe duda que él escuchó nuestra plegaria, nuestras oraciones. Y un día, buscando algo en la radio, encontramos la Unión Radio. No sabíamos qué era la Unión Radio, no sabíamos el nombre. Solamente empezamos a escuchar los mensajes. Luego nos dimos cuenta de que era la Unión Radio y que era Adventista. y empezamos a escucharla todos los días. Incluso empezamos a guardar el sábado, casi dos años antes, de que una vez tenemos un grupo de ancianos a los que tratamos de apoyar. y una de las ancianitas tuvo un problema de circulación en un pie, su pie se le puso negro y cuando fue al hospital le dijeron que tenían que amputarle el pie. Y ella estaba destrozada porque iba a perder su pie. Un día en la tarde se me ocurrió y le dije a mi esposa, no, yo voy a buscar a alguien de la iglesia que nos apoye. Tiene que ser un pastor para que nos pueda apoyar con esta gente. Y entonces vine a la iglesia central de Puctún. Recuerdo que llegué a la oficina que está atrás de la iglesia, en el mismo edificio. Y ahí encontré a dos jovencitas. Ellas me dieron el número de Pastor Leví. Llamé a Pastor Leví y el Pastor Leví nos apoyó para poder apoyar nosotros a nuestra vez, a esta familia. Y de ahí en adelante ya establecimos contacto con la iglesia. Un día decidimos que nos íbamos a bautizar y nos bautizamos el 19 de febrero. De este año, los tres. Y fue un día grande para nosotros. Realmente sentimos que de ahí para adelante empezamos a sentir que podemos tener el apoyo de Dios. El apoyo del Espíritu Santo si lo buscamos y nos queremos refugiar en Dios. Después de que nos bautizamos, empezamos a visitar todas las iglesias de Puctún, una por una, una a una. Y porque no conocíamos gente de la iglesia. Nosotros no recibimos el mensaje de ningún hermano de la iglesia. Entonces, queríamos conocer a los hermanos en sus diferentes iglesias. Y estuvimos visitando las iglesias. Y yo le dije a mi esposa, vamos a orar y que Dios nos indique la iglesia donde nos vamos a quedar. Y cuando llegamos a la iglesia de Santa María, cuando regresamos a mi casa, les dije yo, ¿qué les parece? ¿Cómo vieron la iglesia de Santa María? Y me dijo mi esposa, yo creo que ahí nos vamos a quedar. Empezamos a asistir a la iglesia de Santa María. Gracias a los hermanos porque nos acogieron en la iglesia. Después del bautismo, empezamos a visitar con hermano Esteban Cobán, cerca de Playa Grande, a Punta Manavique. Y salíamos con él y nos mostró la forma en que se trabaja en misión. De cinco de la mañana a ocho, nueve de la noche. Vimos cómo el Espíritu Santo puede obrar en las personas. Somos Ángeles 365. Ángeles de Esperanza en Acción. Não. اب leaders. No.